Buenas, buenas tardes, disculpen. Vecino, disculpe que le interrumpa, pero vengo a hablar con usted, porque... ¿Conmigo? Sí, sí, con usted. Lo que pasa es que, es algún momento, por favor. Lo que pasa es que, yo soy la vecina del lado, el local del lado. Ajá. Y, no sé, pero hay mucho ruido. ¿Ah? Hay demasiado ruido. Usted está remodelando su local, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que yo tengo un spa de relajación y tengo unas clientas que tienen que estar relajadas en completamente paz y hay ruido. ¿Porque ellas no duermen en su casa? No, ellas están relajadas para irse a otro mundo, se sabe. ¿Ah? Ajá. ¿Allá no hacen eso? Sí, ellas se van a ir a otro mundo y no pueden por el ruido. ¿Cómo se van por otro mundo? Ajá. Aquí en su local está haciendo mucho ruido. Pero no entiendo, lo dice otro mundo. Se va, claro. Pero ellas necesitan concentración y no pueden. No, eso es malo. No, es yoga, es yoga. ¡Ah! No sé. Esa, ni no pueden concentrarse porque usted está haciendo mucho ruido. ¿Yo? No, yo no estoy hablando. No, no, pero le está dando muy duro a la pared. ¿Quién? Usted le está dando muy duro a la pared. ¿Qué? No, claro que sí. ¿No? Claro que sí, es que se escucha. ¿Qué? Sus trabajadores se escuchan demasiado. ¿Ninguno está hablando? No, pero... ¿Están calladitos o no? No, pero el aparato... ¿Cuál es el aparato? El aparato se escucha fuerte. ¿El televisor? En el techo. No, en el techo, en el techo. Por eso el del aviso está ahí en el techo, pues está apagado. No, no, que el aparato en el techo se escucha muy fuerte. Mira así. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Quiere algo? No. ¿Y eso no... ¡A mí! No, no. O sea, eso no me deja. ¿No la deja aquí? A mí no me deja. ¿Qué? En pan, yo quiero estar en pan. ¿Quiere descansar en pan? No, yo quiero dejar en pan a mis clientas. ¿Quiere descansar en pan? ¡Claro! ¡No! Que puedan descansar en pan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ellas me están pagando a mí para yo dejar que ellas descansen en pan. ¿Y qué cobran? Porque la abajo descansen en pan. ¡Claro! Yo cobro. Mire, yo cobro 100 dólares cuatro sesiones. ¿Y en cuatro descansen en pan? Sí. Son cuatro veces que usted va a descansar en pan. ¿Y la familia no dice nada? Las familias están muy contentas. ¿No la quieren? Sí, precisamente porque la quieren y me están pagando a mí para que esas personas descansen en paz. ¿Cómo va a decir no? O sea, lo único que le estoy pidiendo a usted es que por favor haga silencio. Yo no estoy hablando. Yo vine a hablar por poco y estaba aquí. No, en su local está haciendo mucho ruido. ¿Nadie está haciendo ruido? Mis clientas no se han podido ir al otro mundo, al otro universo. ¿Y no se pueden perorar? Es que no entiendo. Es que ellas necesitan irse a otro universo y no han podido por el ruido. ¿Y el bus no pasa para el otro? No, no, no. Es que tienen que pagar a mí porque yo soy la que las voy a trasladar a través de la medicación. Bueno, pero si se van, ya no vas a escuchar nada. Eso, así me gusta la paz. No entiendo cómo. Eso, ¿qué dice así? Hasta luego. ¿No vas a sentirme más ruido? Hasta luego.